Hace muchos años, en el año 1928, el doctor Alexander Fleming estaba trabajando con cultivos bacterianos y un hongo infectó uno de sus cultivos. Él notó que había una inhibición del crecimiento de los cultivos bacterianos con los que él estaba trabajando y esta sustancia no fue ni más ni menos que la penicilina que dio comienzo a lo que después se consideró la era de los antibióticos. A partir de este descubrimiento hubo un montón de modificaciones en lo que tiene que ver con la salud humana sobre todo y procedimientos quirúrgicos que anteriormente eran prácticamente inviables o resultaban con un alto nivel de mortalidad, lentamente empezaron a ser situaciones mucho más fáciles para los procedimientos médicos y el comienzo de la era de la penicilina lo que logró fue impedir las tasas altas de mortalidad que había en ese momento. La penicilina por sí sola como droga ha salvado más vidas hasta el momento que cualquier otro fármaco con los que hayamos trabajado desde ese momento. Durante el siglo XX entonces, a partir del comienzo de la era de los antibióticos, la vida de los humanos se modificó drásticamente. Antes de la era preantibiótica lo que teníamos era que infecciones simples como una neumonía o una fiebre reumática significaban altos niveles de mortalidad. Infecciones simples como por ejemplo una infección de piel simplemente por una herida, por el uso de zapatillas de tenis por ejemplo, tenía la potencialidad de ser letal. Eso se modificó drásticamente con el comienzo de la era de los antibióticos. Se cumplen aproximadamente 90 años ya de que se descubrió la penicilina y lejos de estar en una situación de tranquilidad respecto de lo que son los tratamientos antibióticos, estamos ciertamente perdiendo algunas batallas, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que nos auguran un futuro realmente incierto respecto de lo que son los tratamientos antibióticos. Hay un estudio que se hizo en el Reuno Unido que es muy interesante, está el link puesto ahí sobre la placa para el que después tenga intenciones o le interese leerlo, que simplemente lo que hacía era hacer un estudio donde se pronosticaba cuál iba a ser el impacto de la resistencia en los antimicrobianos siempre y cuando esta resistencia no se abordara de manera integral por los distintos actores que tienen que ver con la salud, no solamente con los que estamos directamente involucrados con el cuidado de la salud, sino también con la comunidad en general. Las causas más comunes de muerte que podemos tener hoy en día para los humanos van desde procedimientos o desde situaciones médicas como puede ser la diabetes, como puede ser el cáncer, hasta situaciones que no tienen nada que ver con la medicina como pueden ser los accidentes de tránsito. Estas son las causas de mortalidad más importantes que tenemos en la actualidad. En este estudio lo que se hizo fue hacer una proyección de cómo serían las muertes causadas por la resistencia a los antimicrobianos en el año 2050 aproximadamente y se llevó a la conclusión de que serían aproximadamente 100.000 las muertes al año causadas por infecciones por bacterias resistentes, superando ampliamente a lo que hoy en día se conocen como las causas más importantes de la mortalidad para los humanos. En este mismo estudio, una de las conclusiones más impactantes era el pronóstico, la proyección de que iba a haber una muerte cada 3 segundos por infecciones por bacterias resistentes. Esto parece un título amarillista a primera vista, pero en realidad el objetivo que tenía en este estudio que se diseminó por la comunidad médica y por la comunidad en general, era alertar sobre lo que es la resistencia a los antimicrobianos, que empiece a ser un tema para, no solamente dentro de la comunidad médica, sino también dentro de la comunidad en general, de los gobiernos, y que empiecen a trabajar de alguna manera sobre este tema para de alguna manera evitar que se continúe creciendo de la manera que lo estaba haciendo. Las bacterias en general, a las que nos vamos a referir hoy, pero a los microorganismos en general, tienen la particularidad de poder evitar los tratamientos antibióticos, es decir, de evolucionar de manera de conseguir resistir a los distintos tratamientos antibióticos con los que nosotros podemos estar trabajando habitualmente. Esto hace que la resistencia a los antibióticos deje de ser un problema exclusivamente de lo que ocurre dentro del hospital, sino que se haya convertido en un tema a nivel global de salud pública que involucra, de nuevo, no solo a los actores de salud directamente, sino a la comunidad toda en general. Es muy interesante que a partir de lo que nosotros conocemos hoy como resistencia a los antimicrobianos, esta resistencia tiene distintos puntos focales en los que nos podemos basar para entender de qué hablamos cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos. Por un lado es verdad que las bacterias son cada vez más resistentes, las bacterias que tenemos hoy en día no se parecen a las bacterias con las que nos encontrábamos hace 30 o 50 años atrás, esto tiene que ver con que la presión de selección que ejerce el uso de los antimicrobianos, no solo en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito de la comunidad, hacen que, como su nombre lo indica, seleccionemos cada vez bacterias que tienen mayores mecanismos de resistencia y mayor resistencia a los antimicrobianos que usamos normalmente. Por otro lado, existe la movilidad o la movilización de bacterias resistentes en distintos puntos del globo y esto tiene que ver con la movilización de las personas principalmente, una bacteria o una situación clínica de resistencia que antes era circunscripta o estaba circunscripta a un punto en particular o a un hospital o a una región del globo, hoy en día podemos encontrar esa misma bacteria con esa resistencia en puntos tan distantes como en Japón y en Buenos Aires al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con la movilización de las personas en primer lugar, pero además también con que las bacterias han encontrado la manera de movilizarse a través de lo que se conoce como clones exitosos, inclusive con los animales, con los animales que tenemos nosotros en casa y con los animales salvajes. O sea que la salud humana y la resistencia a los antimicrobianos no tiene que ver exclusivamente con la salud humana, sino que hoy en día tenemos que tener en cuenta que hay otros actores también que están involucrados en este tema que son los animales que conviven con nosotros, la salud veterinaria y también los animales que se utilizan para consumo o como alimentos para los humanos. Y el tercer punto que es importante tener en cuenta respecto de la resistencia a los antimicrobianos es justamente los antimicrobianos. Durante el siglo XX se descubrieron y se sintetizaron cientos de moléculas con actividad antimicrobiana, pero esa capacidad de síndesis y esa aparición de drogas nuevas que servían para el tratamiento lentamente fue disminuyendo hasta que prácticamente a finales de los años 90 no había moléculas o no hubo moléculas nuevas o tal vez lo que había eran modificaciones de moléculas ya existentes de antibióticos que ampliaban un poco el espectro y nos permitían de alguna manera tener mejores resultados. Pero la verdad es que lo que tiene que ver con el descubrimiento y con la síntesis de nuevas moléculas para los antimicrobianos es una situación bastante complicada que también hace que tengamos menos opciones en el momento de tener que tratar estas bacterias multiresistentes. Entonces cuando hablamos de resistencia nosotros podemos hablar en distintos grados. Hoy en día tenemos que clasificar a las bacterias en lo que es una bacteria multiresistente que consideramos que una bacteria es multiresistente cuando es resistente al menos a tres familias distintas de antimicrobianos. Las bacterias pueden ser extremadamente resistentes o tener extrema resistencia y eso hablamos de bacterias que prácticamente no tienen posibilidades de tratamiento excepto por una o dos familias a las que siguen siendo sensibles. Y por último la situación más complicada o la situación a la que tendríamos que evitar o la que queremos evitar es la panresistencia que es decir que son bacterias que no tienen ninguna opción de tratamiento de todas las posibilidades que tenemos para probar. Entonces hoy en día estamos parados en una situación entre la multiresistencia y la extrema resistencia. En función de esta situación que estamos viviendo la Organización Mundial de la Salud armó un listado de lo que son los patógenos prioritarios para tener en cuenta a nivel global y tiene que ver básicamente con cuáles son los patógenos o cuáles son las líneas de investigación y de desarrollo más importantes que tenemos que tener en cuenta justamente para la búsqueda de nuevas moléculas para tratamiento. Esta lista está clasificada o está dividida en tres tipos de patógenos prioritarios. Los patógenos prioritarios críticos, que serían los más importantes, los patógenos de prioridad alta y los patógenos de prioridad media. Ustedes en la diapositiva están viendo simplemente algunos que yo les dejé para que tengan en cuenta que son a los que nos vamos a referir en los próximos minutos, principalmente a Sinetobacter baumani con resistencia a los carbapenemes, las enterobacterias con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenemes que están dentro de los patógenos de prioridad crítica y también al Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es uno de los patógenos de prioridad alta. Estos patógenos son de los más importantes también dentro de lo que es el ámbito hospitalario y por eso elegí estos tres en particular para que discutamos un poquito más en los próximos minutos. Respecto de estos patógenos, quiero contarles que nosotros desde el Servicio Antimicrobianos trabajamos como laboratorio nacional y regional de referencia en la detección y en la vigilancia de estos patógenos a los que vamos a hablar en particular y en general a través de redes de laboratorio, la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia, que es la Red Juneta Argentina y la Red Latinoamericana de Resistencia, que es la Red Relabra. Todas estas redes, estos laboratorios, lo que hacen es juntar los datos de resistencia de sus hospitales y volcarlos en una base de datos y nosotros a través de esos datos sacamos mapas de resistencia, que se los voy a mostrar a continuación, tendencias de resistencia y que nos sirven en definitiva para abordar de distintas maneras esta problemática generando boletines, generando protocolos, consensos y elaborando políticas para el estudio de los mecanismos de resistencia. Entonces, para puntualizar y para empezar a hablar de los patógenos en particular vamos a empezar con el Staphylococcus aureus. En la placa lo que ustedes pueden ver es los Staphylococcus aureus a nivel país que se recuperan de los hemocultivos. Lo que pueden ver es una situación bastante homogénea respecto de lo que es la meticilino resistencia. Estamos hablando que aproximadamente el 50% de los Staphylococcus aureus que aislamos de bacteriemia en nuestro país son meticilino resistentes, es decir que esto compromete bastante el uso de los betalactámicos en lo que refiere a los tratamientos que podemos utilizar. Es importante destacar que el Staphylococcus aureus es el patógeno principal dentro de lo que son las bacteriemias a nivel hospitalario seguido en menor medida por los Staphylococcus coagulacea negativo y en tercer lugar estarían las enterobacterias como las Klebsiella o la Escherichia coli. Respecto al Staphylococcus aureus, entonces, teniendo en cuenta que el 50% de los Staphylococcus aureus a los que nos estamos enfrentando son meticilino resistentes, tenemos que pensar en otras alternativas de tratamiento que no son los antibióticos betalactámicos y lo interesante que quería comentarles es que durante los últimos años lo que estamos notando es un cambio radical en lo que tiene que ver con los perfiles de resistencia y los Staphylococcus meticilino resistentes que encontramos hoy en el hospital son bastante más sensibles respecto de las resistencias acompañantes de lo que eran los Staphylococcus del año 2010 o 2012. Es decir, que estamos recuperando sensibilidad en drogas como la eritromicina, la clinamicina, la gentamicina y esto tiene que ver principalmente con un recambio o una modificación, un cambio en lo que tiene que ver con los tipos clonales que están circulando en los Staphylococcus del hospital. Lo que nosotros teníamos o lo que entendíamos antiguamente es que los Staphylococcus que aislábamos en la comunidad eran mucho más sensibles de lo que eran los Staphylococcus que teníamos en el hospital y hoy en día lo que estamos viendo es que este reemplazo clonal lo que está haciendo es que los Staphylococcus que están hoy en día en el hospital son realmente los Staphylococcus que antiguamente se llamaban de la comunidad. Esto obviamente tiene un impacto en lo que tiene que ver con los tratamientos antibióticos sobre todo para las infecciones no severas como las infecciones de piel y partes blandas o las infecciones como las infecciones urinarias. De todas maneras para infecciones severas en Staphylococcus aureus nos seguimos manejando con los antibióticos con los que venimos trabajando normalmente que son la vancomicina, el inosolid, la adaptomicina y hay drogas nuevas por suerte para los Staphylococcus aureus metisiminoresistentes como son la septarolina y el sexto biprole que son cefalosporinas de quinta generación. Con respecto al otro germen al que nos vamos a referir que solo es el acinetobacter la situación es realmente crítica. Ustedes ven en el mapa que tiene un solo color y esto tiene que ver con que prácticamente en todo el país aislar un acinetobacter de una infección intrahospitalaria implica prácticamente resistencia a todos los beta-lactámicos y con esto me refiero a la ampicilina sulbactam, a las cefalosporinas y obviamente a los carbapenemes. Tener más de un 70% de resistencia a carbapenemes a nivel país en acinetobacter implica que hay hospitales donde realmente esta resistencia es cercana al 100% y esto nos deja con un germen que es extremadamente resistente. Acinetobacter es el mejor ejemplo de lo que es un germen extremadamente resistente. Esto significa que no hay prácticamente alternativas de tratamiento o que a veces las alternativas se reducen a una o dos drogas que en el mejor de los casos son la minociclina o la tigesiclina como una familia o el colistín. Lo que sí estamos observando en acinetobacter al igual que pasó en el caso de los estafilococos es que estamos viendo una disminución en lo que son las tasas de resistencia a micacina que es bastante llamativo, es decir que los acinetobacter que aislábamos entre el año 2010 o 2015 tenían prácticamente un 70% de resistencia a micacina y hoy en día estamos frente a acinetobacteres que tienen más o menos entre un 30 y un 35%. Esto de nuevo obedece a un reemplazo clonal que está sucediendo en los gérmenes que circulan en el hospital y que nos está dando una posibilidad de incorporar una droga más dentro de las posibilidades para el tratamiento de las infecciones severas por acinetobacter, pero de todas maneras es uno de los gérmenes más complicados con los que nos tenemos que enfrentar los microbiólogos y los médicos infectólogos en general. Por último, como germen patognomónico quería comentarles sobre dentro de las enterobacterias sobre clepsilaneumoniae que es el germen que tiene más peso no solamente por la carga de enfermedad sino también por la morbid mortalidad y en particular para clepsila quería comentarles dos situaciones distintas una es la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación que en el caso de clepsilaneumoniae como ven en el primer mapa tiene que ver o se ve una resistencia con tasas mayores al 50% en todo el país esto significa que la mitad de las clepsilaneumoniae que nosotros aislamos en los hospitales de Argentina son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Esta resistencia está directamente relacionada con la producción de betalactamasas de espectro extendido esto que significa que las cefalosporinas no son una opción de tratamiento ni siquiera aquellas que in vitro parecerían tener cierto nivel de actividad. En el caso de las clepsilaneumoniae de Argentina tampoco tenemos como opción la piperacilina tasobactam que sería una opción para los patógenos productores de blé pero en particular en las clepsilaneumoniae de Argentina la resistencia a piperacilina tasobactam es bastante elevada con lo cual la única opción de tratamiento que tenemos por el momento son los carbapenemes. Y la resistencia a carbapenemes que es la que ustedes pueden ver en el segundo mapa es también preocupante ya que estamos hablando de un incremento en la resistencia a carbapenemes que pasó de un 9% aproximadamente a comienzos del año 2010-2012 a hoy en día cerca del 20% obviamente dependiendo en qué lugar del país nos ubicamos pero un promedio país es aproximadamente del 20%. Esta resistencia a carbapenemes en clepsilaneumoniae está directamente relacionada a la producción de carbapenemes y en particular de carbapenemes de tipo KPC. La historia de KPC en Argentina tiene aproximadamente 12 años hasta este momento y es una historia bastante particular, tuvimos que aprender mucho y muy rápido respecto de lo que son las carbapenemes y sobre todo con KPC la forma de diseminación que tuvo, que fue explosiva para la Argentina de la misma manera que fue explosiva en el resto del mundo y tiene que ver con un clon hiperepidémico que tiene la capacidad de diseminarse de manera muy exitosa. Hoy en día el 80% de las carbapenemesas que circulan en la Argentina son del tipo KPC y en particular para el tratamiento de estas infecciones nos quedan muy pocas alternativas de tratamiento como pueden ver ahí en la diapositiva tenemos el colistil, la fosfomicina, la tigesiclina, obviamente no para aislamientos de bacteriemias porque es una droga que no serviría en esta infección en particular pero sí otras drogas como la micacina y obviamente si es posible dependiendo del nivel de resistencia la combinación con el meropenem utilizado en infusión prolongada y en altas dosis. Para terminar les cuento entonces que el desafío de los 10 años de lo que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana obviamente que lo estamos perdiendo o no nos está yendo tan bien como nos gustaría. Hace 10 años atrás tener una bacteria multiresistente era una eventualidad hoy en día es prácticamente la normalidad. De hecho estamos llegando a situaciones donde la extrema resistencia se está convirtiendo en cada vez algo más común e incluso ya tuvimos la mala fortuna de tener que enfrentarnos a organismos pan resistentes es decir para los cuales no había ninguna opción de tratamiento y hubo que recurrir a combinaciones que nos parecerían prácticamente imposibles de pensar en otra época. La resistencia antimicrobiana ya lo vimos tiene muchos actores y tenemos que estar involucrados todos de distintas maneras no solamente los efectores de salud o los trabajadores de la salud sino que es una realidad que nos afecta a todos también a nivel de la comunidad. Es un trabajo que tenemos que hacer realmente entre todos. Yo como microbióloga tener la responsabilidad de informar los antibióramas de manera coherente el médico elegir la droga más adecuada pero también teniendo en cuenta el buen uso de los antibióticos tener el apoyo o el soporte de los directores de los hospitales para todo lo que tiene que ver con el control de las infecciones trabajar desde organismos más elevados digámoslo de alguna manera la sociedad científica, el ministerio de salud, los gobiernos en armar políticas que tengan que ver con el buen uso de los antibióticos y restringir el uso en las situaciones clínicas que tienen que ver con la salud humana pero también trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con la salud animal y la salud y la producción de alimentos y de animales para consumo. Es una responsabilidad de todos, es una batalla que parece perdida pero la verdad no está dicha la última palabra así que tenemos que ponernos a trabajar en esto. Muchas gracias. Ya nos están llegando consultas Al ser infecciones intrahospitalarias Ecoli no tiene tanto peso pero estamos viendo bastantes aislamientos positivos en muestras de pacientes ambulatorios, ¿esto es así? Sí, la verdad es que es así así como lo que estamos viendo es que la barrera que dividía los aislamientos intrahospitalarios de lo que eran los aislamientos de la comunidad lentamente va desapareciendo es decir que hoy en día encontrar un aislamiento multiresistente en la comunidad es cada vez más habitual y en particular con Escherichia coli lo que estamos viendo sí es un aumento de las tasas de resistencia a las cefalosporinas de tercera que tiene que ver obviamente con la producción de blé así que en realidad la recomendación desde el instituto es monitorear la resistencia a cefalosporinas de tercera en los aislamientos en realidad en las infecciones ambulatorias cosa que tal vez no era una práctica tan habitual hace 10, 15, 20 años atrás porque hoy en día eso puede cambiar obviamente cuál es la terapia para un paciente que está en su casa, para la comunidad en general Romina Sánchez nos dice excelente exposición y referente a los actores y el estado, ¿no? Otra consulta, ¿qué pasa con la resistencia a colistín? ¿Estamos viendo un aumento en clebsiella y acinetobacter? ¿Esto es por el nuevo mecanismo? En realidad estamos viendo un aumento de resistencia a colistín y dentro de los gérmenes intrahospitalarios acinetobacter y clebsiella es en los que estamos notando el mayor aumento pero en esas situaciones en particular no necesariamente tiene que ver con el nuevo mecanismo hay nuevo mecanismo de resistencia a colistín al que yo no me referí porque no era un motivo de la charla pero que ese nuevo mecanismo que es plasmídico en realidad está más asociado con la Escherichia coli en particular y por ahí en situaciones como las infecciones urinarias no necesariamente con clebsiella y acinetobacter en esos casos tiene que ver principalmente con la presión de selección colistín es una droga que en los últimos 10 años se empezó a usar de manera muy contundente y en mucha cantidad y eso evidentemente lo que trae es que se seleccionan bacterias con resistencia a esta droga tiene que ver más que nada con el uso o el abuso del colistín dentro del hospital Existe mucha resistencia de las pseudomonas a la ciprofloxacina ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, no me referí en particular a pseudomonas aeruginosa pero es verdad que la situación también es bastante crítica en realidad ahí vamos a tener que tener en cuenta más que nada cuál es el sitio de infección y en función de eso también elegir cuál es la mejor droga Para pseudomonas aeruginosa los niveles de resistencia a las cefalosporinas todavía hay bastantes obviamente también depende de en qué lugar del país estemos pero ceftacidima sigue siendo una opción los carbapenemes en algunas situaciones siguen siendo también una opción hay drogas nuevas a las que yo no me referí por una cuestión de tiempo también como el ceftolosanotazobactam que recientemente se aprobó para el uso también en nuestro país y es una excelente droga para pseudomonas aeruginosa que tiene bastante actividad la ceftacidima vivactam es otra posibilidad aunque tendríamos que las nuevas drogas por ahí tratar de utilizarlas en situaciones reservarla para los pacientes críticos y las situaciones más críticas Referidos a los actores y el Estado las farmacéuticas requieren control por diseñar tratamientos incompletos y a su vez la venta bajo receta debería ser controlada ¿Se tiene datos de resistencia por esta vía? Específicamente se sabe por estudios de consumo de antibióticos que el 20% de los antibióticos son los que se usan en el hospital y el 80% es lo que se usa, lo que se llamaría la comunidad por decirlo de alguna manera cosa que uno a priori tendría a pensar que es a la inversa y obviamente que el uso de antibióticos en la comunidad muchas veces no es necesario prácticamente en la mitad de los casos no es necesario el uso de un antibiótico No hay, si hay un, la realidad es que uno debería poder, para comprar un antibiótico deberíamos usar incluso receta archivada porque así es como lo dice la ley de uso de antibióticos cosa que no sucede En el mejor de los casos usamos una receta y la mejor forma para adquirir el antibiótico es teniendo la receta La verdad es que no deberían dispensarse antibióticos a las farmacias que no sean bajo receta Pero sabemos que la automedicación existe y bueno, eso es parte de lo que tenemos que cambiar culturalmente de alguna manera Claro, muchos de los que nos siguen en nuestras charlas son precisamente farmacéuticos y también nos cuentan la dificultad que tienen por lo que hay que cambiar en la comunidad no solo ellos al dispensar sino también este reclamo de la comunidad Ellos no venderlo y nosotros como pacientes de alguna manera tratar de usar antibióticos simple con prescripción médica mantenernos, es muy importante la adherencia al tratamiento empezar el tratamiento y terminarlo en el tiempo que corresponde aunque uno tome la primer dosis y se empieza a sentir mejor si hay que tomarlo cinco días, hay que tomarlo cinco días porque eso es lo que de alguna manera evita que aparezcan los gérmenes resistentes en la comunidad también Sí, y tampoco tomar los antibióticos de otra persona los que tenemos en la casa La caja que me quedo sin terminar Exacto Etcétera, sí La cantidad de cosas sobre las que podemos crear conciencia Totalmente Muchas gracias por la invitación y cualquier inquietud que tengan está en la página web del servicio dentro de las diapositivas donde pueden incluso todos los datos de los que yo les comenté están todos ahí libre para libre acceso para los que lo necesiten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!